Macarita se escucha Finet Pancho Bueno Estamos a la recta final No se a donde nos vamos pero estamos Como a una hora de por aqui con el equipo Vámonos para la noche Animos señores Y este tema se lo vamos a dedicar A todos los chocopoderosos Para mi comadre el pollito que esta ya en las luces El famoso ratonero El ingeniero de audio Todos los chocopoderosos esta noche Y su nana La bella Marillolis La nana de los chocopoderosos Animos señores Sabes si no Sabes Paia 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 pa Paia 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 pa Y al pavazo Diguele que va Diguele que va Diguele que ya Amas la noche Un salto Diguele que va Diguele que va Ignorele que va La luna de los chocopoderosos En la ciudad de Colombia No la danfa No la danfa No la danfa Y la danfa Y la danfa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!